Cinco Siglos de Qué Antiguos abuelos que murieron despuartizados Soy la continuidad de esa voz Nada más No soy un gran reflexionador Un gran pensador No soy Sócrates ni Platón Simplemente soy Pucaguayra La voz de los abuelitos Acá, hecha Historia verdadera Hermanos, de esto se trata De que la voz de los pueblos originarios Están aquí todos los viernes de 20 a 22 horas En este vídeo digital Diciéndonos a través de Cinco Siglos de Qué Para que usted reflexione en voz alta Y en voz baja también El Pucaguayra que está hablando Tenemos millones ¡Suscríbete al canal! El primer sueño es jugar en el Mundial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y así damos comienzo a la primera emisión, deberíamos decir, de este campeonato que se ha iniciado, que finalmente se ha iniciado y que lo vivirán todo el torneo, todas las alternativas, junto con el automovilismo nacional e internacional, en esto que hemos dado de llamar ruido de pelota y de motores. Por TV Clip Digital, Canal 30.6 de la Televisión Digital Abierta. Por el mundo, www.tvclipdigital.com.ar. Además, en vivo, la única emisora de TDA que televisa en vivo y en directo por Facebook. Fanpage TV Clip Digital, Canal 30 de TDA. Conducen este programa y las dan las muy buenas tardes, Cristian Mario, Javier Gómez y Fernando, el Titi Giraudo. Buenas tardes Juanca, buenas tardes Fernando. ¿Cómo están? Y bueno, ustedes. Buenas tardes Cristian, buenas tardes Juan, buenas tardes Agustina que acaba de llegar. Bueno, agradeciéndote que a pesar de tus problemas de salud viniste igual, aunque podrás haber avisado y no venías, pero bueno, viniste igual a hacer el programa por responsabilidad que tenés. Bueno, ahora sí, empecemos con lo que tenemos atrás de nuestro. Sí, exactamente. Comencemos con Sarmiento y Arsenal, que ganó Sarmiento 1 a 0 con un gol de Leandro Díaz a los 12 minutos del primer tiempo. Estamos viendo que en este partido inauguró su nueva tribuna Sarmiento, ¿no? Atrás del arco, esa tribuna que estaban construyendo durante el campeonato pasado, que la inauguraron, la tribuna nueva popular que hicieron atrás del arco. Un Sarmiento que tenía que ganar para empezar de la mejor manera este campeonato y aparte sabiendo que Sarmiento, lo único que le queda es este campeonato. Después no tiene ya la Copa Argentina, se despidió, así que tenía que ganar este campeonato. Igualmente, bueno, mencionar que el campeonato termina recién en el año que viene, ¿no? El campeonato largo hasta junio en el año que viene, recién. Sí, exacto. Igual que Talleres de Córdoba que ascendió y Temperley, no, se me escapa algún otro equipo ahora, no me acuerdo cuál, están complicados con el promedio. Sarmiento con dos o tres equipos más, tanto Sarmiento como Talleres que ascendió, ganaron, o sea que bueno, sumaron puntos por el tema del promedio y los demás equipos después veremos cómo le fue esta fecha. Igual esto lo tienen que transmitir día partido tras partido porque un trospezón le puede costar caro, tanto a Sarmiento, a Temperley y a distintos equipos. Sí, sí, a Talleres de Córdoba y algunos que por ahí también está complicado. Ahora vamos con Godoy Cruz y Ureca. El otro partido del día viernes que se jugó en el Marvino, el día viernes de Mendoza. Que ganó Godoy Cruz con el gol de Maximiliano Sigale a los 30 minutos del primer tiempo. De Sigale. Ahí estamos viendo el festejo de los suplentes del Tomba. Un huracán que no encuentra el rumbo y un Godoy Cruz que hasta ahora está bien, comenzó bien este campeonato y aparte está en la Copa Argentina todavía. Sí, bueno, pero luego el campeonato pasado con el tema que estaba jugando la Copa del Toro, también la primera parte del campeonato la dejó un poco al costado. Y después cuando quedó fuera de la Copa se dedicó al campeonato y bueno, y repuntó. Esperemos, bueno, ahora tiene 30 y pico de fechas todavía para recuperarse o 40 fechas para recuperarse. Pero bueno, empieza a tener el juego que se conoció que tenía en su momento cuando estuvo a punto de ser el campeón. Con ese buen juego que tuvo y buen pie. Y bueno, y que lo recuperen de a poco. Y ahora vamos al TC Pista que corrieron. Corrieron en Paranán de Ríos. Estamos viendo ahí la final. El día sábado, la clasificación, la Pulpa de Chichón la logró Alan Ruggero con Ford. La primera serie, también las dos series se corrieron el día, las tres series corrieron el día sábado. La primera serie la ganó Alan Ruggero con Ford. La segunda serie, Valentín Aguirre con Dodge. Y la tercera, ah no, las dos series. Y el día domingo de la mañana, que lo que estamos viendo ahora, corrieron la final. Y los tres primeros fueron, primero Alan Ruggero con Ford, segundo Valentín Aguirre con... Y tercero Juan Martín Bruno, ambos con Dodge. Con esta fecha, culminó la primera parte del campeonato. Esto quiere decir que los doce primeros del campeonato van por la Copa de Oro. Eh, Copa de Plata, mejor dicho. Y los doce para atrás siguen por el campeonato irregular sumando puntos para tratar de terminar con el número más bajo del campeonato. Y los doce que clasificaron, los tres primeros que clasificaron son Nicolás Cotiñola con 39 puntos, Tomás Urretavizcaya con 24 y Alan Ruggero, el ganador, con 16. Y, bueno, vale mencionar que... Vale mencionar también, bueno, que como dije antes, estos doce pilotos, los puntos como se le dan para la Copa de Plata en este caso, son por la cantidad de victorias y, eh, no sé si en segundos y terceros puestos también hasta la altura del campeonato, ¿no? Y como estos tres pilotos fueron los que más sumaron durante la temporada regular o que más victorias tuvieron, son los que más puntos tuvieron. Después de ahí para... del tercero para abajo ya tienen menos puntos y por eso no se los doy todavía, porque aparte todavía se corre la primera fecha de la Copa de Plata, que supongo que sumarán puntos y se irán acercando de a poco a los que están arriba, aunque, bueno, ya bastante la diferencia de puntos, pero, bueno, teniendo en cuenta que por ahí estos tres pilotos pueden tener algún problema en alguna carrera, puede ser que lleguen a alcanzarlos, ¿no? Y ahí estamos viendo un pequeño toque y accidente que hubo. El choque que hubo... En la carrera. En el TC Pista, la verdad que la sacó barata este corredor, porque la forma como chocó y como golpeó el paredón fue complicado. Sí, bueno, es bueno mencionar que en Paraná es uno de los circuitos que tiene paredón junto con Rafaela y se me escapan algún... A cualquier otro hay que, bueno, que tienen paredón en algunos lugares medio complicados, pero, bueno, si se curan los pilotos no se pasan. Ahora pasamos... A Gimnasia y Vélez. Exactamente. En el bosque. Estamos viendo, en este caso el bosque, que Gimnasia también, en este caso... Vélez que no pudo con un Gimnasia y Vélez que no encuentra el rumbo del campeonato... Pasado. ...desde hace rato. Ahí estamos viendo el gol de Facundo Niel a los 11 minutos del segundo tiempo. Exactamente. Y... Veremos... Mientras que vemos un festejo, Cristian, yo iba a comentar que en este partido, Gimnasia inauguró también su nueva platea que ahí se ve de frente. Que, bueno, durante los últimos dos campeonatos las estuvieron construyendo y parcialmente la han terminado y han inaugurado la parte de abajo de la platea. Todavía les falta hacer unos pedazos hacia los costados y creo que también iba a haber arriba. Así que, bueno, de a poquito, igual que talleres, como está haciendo con sus tribunas, talleres de escalada, va completando sus... Y Sarmiento, que... Y Sarmiento que vimos anteriormente. Están completando sus estadios a poco. Y Temperley el año pasado. Y Temperley el año pasado con el ascenso que también hizo tribunas... No tribunas nuevas, sino que ayudando un poco las tribunas de los que estaban. Ahí vemos el gol de Nicolás Ibáñez a los 44 minutos del segundo tiempo. Ya bajó la lluvia, estamos viendo ahí, del día sábado. Esto tendría que... lo de remodelar la cancha, eso lo tendría que hacer todos de a poco y que sea para bien y que vaya todo en marcha. Lo que pasa es que, Cristian, que en este caso, vos decís el remodelar, como hizo gimnasia, como está haciendo talleres, como hizo Sarmiento. Pasa que hacer una tribuna es bastante costoso. En el caso de... Para ver que después, como vimos el domingo, el estadio Néstor Díaz Pérez, al 40% en un Boca Lanús. Con suerte, un 40% de ocupación. Ah, por eso me pareció menos a mí, por eso digo. No, porque la platea oeste, que es la de socios, y la tribuna de socios completa, vacía la popular y la platea enfrente con poca gente. Sí, sí. Normalmente, no sé por qué, con la cantidad de movimientos que tiene Lanús, cuando llega el momento del fútbol, siempre tiene... Tiene más socios que hinchas. Exactamente. Como Vélez Arfiel. Son clubes que le brindan mucho a la comunidad y que por ahí no tienen... o sea, tienen más hinchas doble camiseta. Gente que es socia de Lanús e hincha de alguna otra institución. Sí, sí. Y aparte, bueno, tiene un estadio maravilloso, como el Néstor Díaz Pérez, muy grande, que es difícil de llenar para una parcialidad sola, ¿no? Bueno, que hace poquito también hizo una tribuna nueva con cabinas nuevas de transmisión, ¿no? Y palcos nuevos. Sí, exactamente. Y que están remodelando también toda la entrada, que les lleva su tiempo. Cada vez que paso por ahí, veo cómo va la hora y va bastante lenta, pero bueno, son los costos. Pasamos al siguiente partido. Seguimos, bueno, Rosero Central y Defensa y Justicia empataron 0 a 0, pero vemos un pequeño resumen de lo que... De las cosas más importantes. ¿Debutó Teo Gutiérrez? Sí, sí, jugó Teo, sí, sí. Y fue devocionado por la gente. ¿Vende humo? No, digo, si usted vende humo en su casa para hacer, qué sé yo, trucha ahumada, una cosa así. ¿Por qué? No, digo, porque lo aplaudieron a Teo Gutiérrez, salió 0 a 0 el partido. En el partido que juega. Hay que ver cuánto dura, sin hacer algún quilombito como hace siempre. No, tiene un arma secreta, Teo. Sí, sí, abajo de la camiseta la tiene. ¿Recuerdas en la cancha independiente? Sí. Pero es de juguete. Sí, claro. De hotelería, como diríamos acá. Ahí vemos el ataque de Marco Rubén. También, como decíamos recién, un pequeño resumen de lo que dejó el partido. De las jugadas más importantes. El partido. El 0 a 0. Y ahora pasamos a Racing y Talleres de Córdoba. Acá en el cilindro de Avellaneda que jugaron el día, sábado, la noche. También bajo la lluvia y, por cierto, estaba bastante en duda la cancha de Racing. Tenía bastante agua abajo del campo de juego y se notaba bastante. Sí, se notaba mucho. Se ve que no tuvieron la precaución de poner arena abajo, ¿no? Yo pensé que el segundo tiempo no se jugaba. Sí, sí. Se ve que durante el día, con el tema de la lluvia, no tuvieron la precaución de, por lo menos, echarle algo de arena en los lugares más complicados que estaba, ¿no? Exactamente. Ya hay unas imágenes, ¿ves? El agua se levantaba cuando... Ahí vemos el... Perdón, ¿qué es el arquero de Racing? Ahí vemos el error que comete Orión. Orión, el arquero de Boca. ¿Ves? Arquero de Boca. Bueno, se fue de Boca por, bueno, por algunos errores que ha cometido y, bueno, y por ser un poco amarillero en su momento. Bueno, y después veremos el partido de Boca-Lanús. Lo bueno que... El gol que le hacen al arquero de Boca, en un momento está buscando la pelota, como lo querían encontrar la pelota. Lo bueno que Orión no sigue cometiendo errores en Boca. Pero ese fue el equipo grande y se los comete igual. Sí, bueno. Bueno, el que lo contrató, lamentablemente... Es Racing. El gol de... Que fue de... El gol que se hizo Orión, prácticamente, en contra, era una jugada de Palacio Sebastián a los 8 minutos. El jugador de Boca. A mí me gustan mucho las galletitas. Ah, no, no, perdón, son de Oreo. No, era lo único que me gustaba de eso, que eran las galletitas, pero bueno, son de Oreo, no es de Orión. Me confundí, discúlpenme. Bueno. Y el gol del humor del director. El gol del presidente. Lo sufrimos con el periodista Gómez, es el señor Orión. Tenemos derecho a reírnos. Marcos Acuña convirtió el empate a los 30 minutos del segundo tiempo, para por lo menos llevarse un punto y no llevarse una derrota. De acá del cilindro. Sí. Llevarse un punto y no llevarse la derrota en su cancha, frente a un taller de Córdoba que viene haciendo una buena campaña. Y ahora Talleres, si no me equivoco, dentro de dos semanas, juega con Ríos en el Kempes. Y ahora seguimos con Atlético Tucumán y Rafaela. Y Rafaela. Ahí estamos viendo imágenes del estadio de Tucumán. Ahí vemos el golazo que hizo Guillermo Acosta. Sí, sí. A los 30 minutos del segundo tiempo. Fierro se llama, ¿no? El estadio del Atlético. Creo que sí. José Fierro, si no me equivoco. Otro que viene bien en el campeonato. Y aparte, Atlético Rafaela no levanta cabeza. Y Tucumán en este caso ya hizo un muy buen campeonato la temporada pasada. Y bueno, como dijiste vos, Rafaela hizo, terminó, no descendió, porque bueno, descendió a Argentina. Y hubo otros equipos entre medio también de ellos dos. Pero bueno, sigue igual, sin levantar cabeza. Esperemos que, como dijimos hoy, en las treinta y pico de fecha que quedan, logre levantar un poco la cabeza y logre mantenerse de la categoría, ¿no? Sí, exactamente. Porque eso es lo que tiene que hacer. Sumar puntos para mantenerse en la categoría. Como también lo tienen que hacer otros equipos. Y ahora seguimos con San Lorenzo. No, no, no. Antes le puedo hablar. Porque hoy es 30 de agosto. Santa Rosa de Lima. Exactamente. A ver si te vas nadando todavía de acá, Gómez. Porque 30 de agosto dicen que seis meses antes, seis meses después, viene la tormenta de Santa Rosa. No, dice que va a llegar. Hasta ahora no llegó. Sí, que llegó. El sábado pasado ya hubo una. Sí, ya. Pero se espera que para el jueves haya otra, y otra para el fin de semana. Pero, ¿qué ocurrió un 30 de agosto en el mundo? Nos lo va a contar con las efemérides, nuestra locutora, la señora María Agustina Sagreras. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Agustina. Muy buenas, primero, en principal, muy buenas tardes a mis compañeros, a este equipo, y también acá al director, a Juan Carlos, que siempre nos da lugar, y a todos los televidentes que nos están viendo. Bueno, ahora sí, seguimos con las efemérides del día. En el año 1617, a los 31 años, muere Santa Rosa de Lima, en la vida civil Isabel Flores. Patrona de América, el Congreso de Tucumán, se declaró la patrona de la independencia argentina. Nació en Lima, en Perú, el 20 de abril del año 1586. En el año 1857, en Buenos Aires, la locomotora La Porteña hace su viaje inaugural desde la estación Parque, cerca del Teatro Colón, hasta San José de Flores. Y en el año 1902, nace el poeta y escritor, periodista y director de teatro, Leonisda Barleta, perteneciente al grupo Boedo. Es autor, entre otras obras, Los Pobres de la Ciudad de un Hombre, e Historia de Perros en el año 1930. Fundó el Teatro del Pueblo, precursor del teatro independiente. Falleció en el año... Nació en Buenos Aires, falleció en Buenos Aires el 15 de abril de 1815. En el año 1210, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Adelante, compañeros. Y seguimos con el último... Antes permítanme una acotación, ya que María Agustina nos cuenta todo esto. La Porteña, la primer locomotora traída de Europa a vapor que recorría esos kilómetros de lo que hoy es Capital Federal. ¿Saben dónde se encuentra alojada, en qué museo se encuentra alojada la Porteña? No es remedio de escalada, es por eso lo saco de lo capcioso que nuestra ciudad muy ferroviaria tenga el Ferro Club Argentino, pero no. La Porteña, ¿tiene idea dónde está guardada? No, no. En el Museo del Transporte de Luján, a una cuadra de la Basílica, ahí se encuentra el original de la Porteña, primer locomotora a vapor, que daba inicio al ferrocarril argentino. Exactamente. Bueno, ahora sí, seguimos con el último partido del día sábado, que fue San Lorenzo y San Martín de San Juan. Exactamente. Estamos en el gasómetro. Esto quedó en un empate con los goles de Benucci a los 10 minutos del primer tiempo. De tiro libre. Un muy buen tiro libre. El técnico San Lorenzo festejando. El triunfo parcial. Después Montaña haría a los 12 minutos del primer tiempo. Ahí pasamos el otro. Con el empate de San Juan. No le dio respiro para festejar a San Lorenzo y lo atacó. Fue un contraataque bastante bueno y dio resultado. Efectivo en este caso. Exactamente. Y bueno, faltó mencionar en el partido que vimos de Racing, ya que estamos viendo la repetición del gol, que ya tiene un nuevo técnico Racing, que es un técnico que en su momento aquí habíamos postulado nosotros para la selección, el ruso Sionliski. Y que bueno, ya Ubra sabía que era provisoriamente y iba a ser el técnico de Racing. Por dos o tres partidos, bueno, hasta que consideran técnico. Y ya han confirmado que hoy Sionliski es el técnico. Ahí estamos viendo. Bueno. El empate, digo, el penal para San Lorenzo. Antes se había hecho el gol Ezequiel Montaña a los 27 del primer tiempo para dar... El empate parcial. Ganando, ir ganando San Martín y San Juan. 1 a 1, lo dio vuelta. Y ahora vemos el penal de Nicolás Blandi a los 10 minutos del segundo tiempo. Ahí estamos viendo Blandi pateando el penal, festejando con sus compañeros. El arquero de San Lorenzo festejando, el cuerpo técnico lo mismo. Y ahí, esto es lo que llevó al empate y llevarse un punto importante tanto San Lorenzo como San Martín y San Juan y no una derrota en el caso de San Lorenzo. Y ahora pasamos a la Fórmula 1. Ahí estamos viendo las imágenes que corrieron en Bélgica en este caso. El día sábado, la clasificación, la pole position, la logró Nico Robles con Mercedes. El día domingo, que es lo que estamos viendo ahora, a partir de las 9 de la mañana de Argentina, se disputó la final. Y el resultado fue el siguiente. Primero, Nico Robles con Mercedes. Segundo, Richardo con Ford y con Red Bull. Y tercero, Lewis Hamilton con Mercedes. Culminada la fecha, el campeonato es el siguiente. Primero, Lewis Hamilton con 232 puntos. Segundo, Nico Robles con 223. Y la próxima carrera será el próximo fin de semana en Italia, a disputarse entre el 2 y el 4, domingo 4 de septiembre, en el circuito de Monza. 53 vueltas, recordando que el año pasado el vencedor fue Lewis Hamilton. Ahí estamos viendo algunos sobrepasos desde las cámaras a un borde, arriba de los coches. Y mientras ves esto, qué tal si nos enteramos de cómo viene el clima del que hablábamos, si la señora Santa Rosa nos viene o se va. Es la voz de cómo se llama. Ojalá que no sea como decís que... María Agustina Sagreras y el clima y el pronóstico en la ciudad de Buenos Aires. Con ella en la voz y estas dos tormentas de facha en la pantalla. Bueno, hoy día martes, intervalos de nubes y sol, mínima 8 grados y máxima 14 grados. Día miércoles, parcialmente soleado, mínima 9 grados y máxima 19 grados. Día jueves, chicos, prepárense, que va a haber lluvias y llosvinas y chubascos. Va a ser mínima 7 grados y máxima 13 grados. Día viernes, fresco, con nubes y sol, mínima 7 grados y máxima 12 grados. Día sábado, parcialmente soleado, mínima 8 grados y 13 grados. Pero en el domingo... Día domingo, intervalos de nubes y sol, mínima 10 grados y máxima 14 grados. Día lunes, muy nublado, mínima 6 grados y máxima 14 grados. Y el día martes, intervalos de nubes y sol, mínima 9 grados y máxima 15 grados. Día miércoles, la próxima semana, posibilidad de lluvias y chubascos, mínima 11 grados y máxima 18 grados. Y día jueves, mucho sol, mínima 14 grados y máxima 19 grados. Adelante, compañeros. Talleres juega el domingo, ¿no? Dijimos. Creo que sí, ¿no? Domingo 19.05 en el estadio León Kolboski, Atlanta Talleres. Un clásico del ascenso argentino. Por suerte sin lluvia, como acabamos de escuchar. Ya te mojaste la otra vez. Sí, por suerte. Acá vamos, en las imágenes estamos viendo justo un... Hay un bólido celeste ahí en la pantalla que estoy viendo. Sí, acá va a llegar el colombiano aquí al estudio. Sí. Eso no es de la salada, Fernando. No, no creo. Eso tiene... No habla castellano ese conjunto deportivo. No, no. ¿Qué es lo tiro? ¿Cómo gana en plata acá en la radio? Todo lo que hace en radio, en Radio Independencia, AM1160. ¿Cómo gana en plata? Este hombre hace un programa de cumbias en el recuerdo. Una cosa por el estilo, ¿no? Sí, algo de eso. Cumbia de los 90 y cumbia colombiana. Cumbia de los 90 y cumbia colombiana. El señor Claudio, que ha venido a mirarle la figura a la niña Lupita. Que viene, ¿eh? Desde las 18 y a las 20, hoy en TV Clip Digital, Canal 30 de la Televisión Digital Abierta, La Chercha TV. Y después, antes de irnos a dormir, tangos y algo más renovado, con el galán de Villa Industrial, Ricky Latino. Ahí seguimos viendo, después de la parada de boxes, muy finita la salida, entre dos pilotos. Sí, vamos. Volvemos aquí al estudio y ahora sí pasamos al día domingo. Tigre y estudiantes. Exactamente. ¿Uno de los batacazos de la fecha? Tigre, que no conoce la victoria hace bastante. Y se enfrentó a un estudiante que lo pasó por encima. Recordemos que jugaron de victoria, ¿no? Sí. Los goles de estudiantes lo hizo Ignacio Bailone a los 44, a los 46, Lucas Rodríguez. Y a los 68 minutos, Israel Damonte. Un jugador histórico del ascenso, Damonte. Sí, esa ocasión de las temporadas que está jugando en los estudiantes. ¿Cierto, Girogo, que Gómez se quiere hacer el mismo color que Damonte de pelo? Me parece que no lo veo todavía, Gómez, el color que tiene. Sí, que lo conoce a Damonte, lo conoce de Olimpo, lo conoce de tantos clubes. Ahí lo voy entrando. No, gracias. ¿Por qué no se hace lo de Messi? Menos que menos todavía. El que puede. O el director, si no, que también puede. Sí, el director le quedaría mejor, me parece. Ahí estamos viendo el tercero. No, el segundo. ¿Quién fue el segundo? Repetí. Lucas Rodríguez a los 46 minutos. Claudio Vivas, el técnico del pincha. Recién comenzado el segundo tiempo. Muchos juveniles de estudiantes, ¿no? Sí, sí, tiene muchos juveniles. ¿Azcacíbar siguen estudiantes? Sí, sí, creo que sí, ¿no? El 5 de la Selección Mundial. Sí, sí, por lo menos que yo sepa no lo vendieron todavía. ¿Leí bien? ¿Se llama Torneo de la Independencia? Sí, creo que sí. ¿Es el campeonato? Exactamente. Torneo de la Independencia. Pensé que le iban a poner a Antonia. 2016 o 2017. Torneo del Cambio, si no. Ni moneda te quedaron. Ahí estamos viendo nuevamente la audición. Ahí estamos viendo el gol de a los 68 minutos Israel Damontes. Para sentenciar el partido y darle la victoria a estudiantes. Era para decorar, porque ya el segundo gol, el 2 a 0 ya estaba terminado, Cristian, en este partido. Sí, la verdad. Realmente con el 2 a 0 estaba terminado, culminado. Y hizo al final el otro gol. Y ahora pasamos. Y ahora pasamos a Quilmes y Núñez Sorbois. Acá cerquita, en el tal Centenario de Quilmes, han jugado. No se llama más, José. En una asamblea todavía no se determinó, pero le quieren quitar el nombre de José Luis Mejner al estadio. Y con la duda que dejó. Es complicado todo esto. Y el de Boca. El gol de Núñez lo hizo a los 40 minutos Ignacio Escocos. Y el mítico Alberto J. Armando, que tiene un nombre anterior, que se llamó Antonio Sicero, la bombonera, pasó a llamarse Alberto J. Armando durante la gestión de Mauricio Macri. Pasaría a tener un nombre chino a cambio de una escarrada de millones de dólares. ¿Usted está de acuerdo con mucha de Boca, señor Gómez? Y supongo que a raíz de eso también será remodelado en el estadio, ¿no? Yo no sé si estaría de acuerdo también, Fernando, que... ¿El Tomás Liberti? Por plata estos tipos le ponen en el estadio Arenas Liberti. Entendido, el presidente quiere vender el estadio de River. Y no quiere... ¿Sabe qué? Quieren ir a otro estadio donde no le queda un mal recuerdo. Bueno, bueno. Van a ir a un estadio que digan, acá no descendimos. Puede ser. Bueno, bueno, bueno. Tampoco... Después lo que ganamos en tercera semana es nosotros, ¿eh? La semana pasada ganamos una copa, ¿eh? Haciendo, haciendo amigos con ruido de pelota y de motores. Ahí estamos viendo nuevamente el festejo del... Nuevamente el festejo de... A los 40 minutos es coco. A River, a don Antonio Vespucio Liberti hay que agradecerle porque cuando compró esos terrenos, River estaba en Cramer, más subiendo Belgrano. Y compró unos terrenos que estaban inundados. Y a raíz del complejo que hizo River, además creció lo que hoy es el barrio River, que era un bajo que el río tomaba cada vez que subía en una crecida con su estado. Así que a la institución River Play, el barrio River tiene mucho para agradecerle de la urbanización. Exactamente. Aparte tiene una tipo de escuela también. Sí, sí. A River tiene escuela, tiene escuela terciaria. Y aparte tiene, al igual que Boca y que muchos otros clubes que han recibido... Sí, que habrá independiente. El beneplácito. No, no. El beneplácito de los gobiernos de turno, amplios predios, el de River es precioso, en la autopista Buenos Aires, Cañuelas, en el barrio de Ezeiza. Exactamente. Un gran complejo del club atlético. Boca todavía no los puedo expropiar todavía. Están en eso, están en eso. ¿Vamos al próximo partido? Vamos al próximo partido. ¿Qué vale cuál es? El grano de Córdoba. El grano de Córdoba es independiente. Estamos viendo... ¿Qué hizo Olave? La verdad es que... Bueno, Olave... Otro arquero que... Olave ya se tendría que estar retirando. No serán hermanos, ¿no? No me retire jugadores, Gómez. No serán hermanos con Orión, ¿no? Puede ser, ¿eh? No, pero esto es peor con Orión, ¿eh? Fijate lo que hace. Gómez, usted me está criticando a Arqueros, Gómez. ¿Le parece, Gomito? Pero la verdad es que los entrenadores de Arqueros le están errando muy mal, porque tanto Belgrano como Boca y Racing, en su momento, ahora... Gómez, usted es muy cruel. La pelota ha cambiado, ha cambiado mucho la pelota, Gómez. Es más liviana, viborea... Escusa de los jugadores, esa. No, no, lo dijo el gran Kaiser, Daniel Alberto. La pelota no dobla. ¿O qué seguimos? El gol de Independiente lo hizo Rigoni a los 34 minutos del primer tiempo. A Santa Fe. ¿Cuál es la barra? Con la victoria de... ¿Cuál es la barra que festeja atrás de ese arco, Fernando? Dígame, ¿usted sabe el nombre? Esa, esa que festeja ahí. Se llama La Barra de la Bomba. Esa es la famosa barra de la bomba, la hinchada más numerosa del Tatengue. Habíamos el gol de Anselmo a los 21 minutos del primer tiempo. Y usted sabe que un gran diplomático argentino es uno de los hinchas más conocidos de Unión de Santa Fe. El embajador en Panamá, señor Miguel Torres del Cel. Exactamente, exactamente. Bueno, en este caso, este estadio es el nuevo 15 de abril, que están también, están en plena remodelación, que todavía no se ven, porque las tribunas que están haciendo es la parte de arriba de la platea, donde están las cámaras en este momento. Tampoco, por eso no, 15 de abril. Tampoco, también es otro... El técnico de Unión es... Si no me equivoco, Cudelca. No, Cudelca es el de Talleres. No, 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 no es Leonardo Carol Madelon. Madelon, Madelon. Me encanta decirles el nombre. Leonardo Carol Madelon. Madelon. Salió medio... Bueno. Carolo. Bueno, acá vienen los dos equipos, viene un partido más, ¿no? Sí, Lanús ahora. Los vecinos de aquí cerca. Ah, ¿no es el equipo campeón? ¿El otro? Buah, buah. ¿No? ¿No apareció? ¿Quién es un equipo campeón? No apareció. Pero no es Boca. ¿No apareció el Boca? Todavía no, todavía está bajo la cama, parece que no apareció. Bueno, vamos a las imágenes. Sí, ojo. Ahí vemos el gol de... No, esa es la pelota que sacó Sara. La sacó, la pelota que sacó Sara. A Lauchacosta. Ahora sí. Luciana Costa, que... Papito, el que te comes. ¿Quién se lo comió, Benedetto? Benedetto, compás, el Eteves. Uno de los dos pases que dijo, el Eteves que hizo. ¡Pas, que te comiste, Benedetto! Habrá dicho Tití. La verdad que dejó mucho que decir el Boca, que jugó. Este partido. El Anus fue superior en todo momento y... Penal fue eso. Penal. Se llevó la victoria justamente. Ahí estábamos viendo las imágenes, justamente en las imágenes que hablábamos hoy. De Pablo Pérez, ¿quién era el que hizo el penal? No, no, lo que iba yo era el tema de la cantidad de gente que hay en la cancha de la Nus. La plata de esta vía de frente está bastante concurrida, pero como la popular de atrás, que es la local, que es la única que estaba permitida por temas de visitantes, ¿no? Estaba bastante raleada y se veían bastantes escalones, como se ven en las imágenes. Y ahí estábamos viendo el penal, que lo hicieron a Costa, ¿no? Sí, a Costa. No hay que olvidarse, Fer, que fue una noche lluviosa, que estaba televisado. Sí, bueno, pero... Bueno, usted vio como es esto, que apenas... La Nus apenas viene de festejar un campeonato, nada más dos campeonatos, ¿no? Sí. Porque también en Terracin. Pero bueno, la gente de la Nus prefirió quedarse abrigada en su casa, haciendo amigos con Río de Pelotas y de Motores. No se están mirando mal. Y ahí la tajada es Sara, ¿no? Sí, exacto. No, se fue afuera. Se fue afuera. Pero dame, ¿colombiano y hincha de la Nus? Por lo visto sí, por la señal que hace... Pero su hijo es Teófilo Gutiérrez. Pero es de una llanera. Ahí seguimos viendo las imágenes del partido de la Nus. Aquí, cerquita del canal. Estás viendo otro salvada. Y acá viene, si no me quedo con el gol de la Nus. Gol y desgarro de Acosta. De Acosta. Acá ahí se ve ya que... Que no pudo festejar por el... El mismo festejo, él dice, me desgarré. Exactamente. Tenía más ganas de llorar que... Sí, me desfestejaba el gol. Justamente, está la barra de... Que le hizo a los 22 minutos del segundo tiempo. Exactamente. Y ahora pasamos al TC. Con las imágenes. Y nos cuenta, María Agustina Zagrera, las vías de comunicación y de dónde nos están viendo. Dale, Mari. Si querés comunicarte en el programa de ruido de pelotas y motores, podés hacerlo al 42437123. O la página www.tvclipdigital.com.ar o la página del FEI. Y también podés hacerlo por WhatsApp. Bueno, ahora sí. La clasificación del día sábado, los tres primeros fueron. Primero, Matías Rossi con el Chevrolet. Segundo, Juan Marcos Angelini con dos. Y tercero, Mariano Warner, el piloto local, con Ford. Y noveno, terminó Guillermo Torli con Chevrolet. El día domingo, por la mañana, disputaron las tres series. La primera serie la ganó Facundo Arduzzo con dos. La segunda, Juan Marcos Angelini también con dos. Y la tercera, Mariano Warner, el piloto local, con Ford. Y en la final, largada de las 13 horas, los tres primeros fueron. Primero, Guillermo Ortelli con Chevrolet. Segundo, Mariano Warner con Ford. Y tercero, Facundo Arduzzo con dos. Con esta fecha, culminó la primera parte del campeonato también. Y los doce primeros del campeonato irán a la Copa de Oro. Y los cinco primeros son. Primero, Mariano Warner con 31 puntos. Segundo, Matías Rossi con 16. Tercero, Guillermo Ortelli con 8. Cuarto, Facundo Arduzzo también con 8. Y quinto, Agustín Canapino también con 8. Y la próxima carrera, el TC y TC pista, será el 11 de septiembre en San Luis. El próximo fin de semana se corre el Super TC 2000, disputa su fecha. Es una fecha especial porque corren el callejero de Santa Fe. Y aparte de correr el callejero de Santa Fe, corren, a comparación de un fin de semana normal, corren dos carreras. Una el sábado a la noche, que es realizada por Tense Sport. Y como siempre el domingo, alrededor de la doce y media a una, por el trece, la final más importante. La relata Mirta Legrán. ¿No, no? Previo, previo a Mirta Legrán. No, disculpenme. Previo, previo. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán, Cristian Mario, Javier Gómez, Fernando El Titi Giraudo, María Agustina Sagreras y Facundo Sortelli, ¿cómo es Sortelli? Sortelli. 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 Emiliano Espataro y la señora Lupita Meido Gando. Y el señor Daniel Vilota también. Y también corre el WTCC, su fecha, en Japón. El que quiere ver a Pechito López se va a tener que levantar temprano. O a la madrugada, no sé, quiere cerrar la carrera para verla. ¿A qué hora la repiten? No sé si la repitían. Y si no, el que tiene decodificado lo que grave, que se la grave y la mire durante el día después. Ahora sí, pasamos a lo que sigue, que son los dos partidos del día de ayer, con que terminó la fecha. Algo Sabi y Colón de Santa Fe. Mar de Plata, la bella Mar de Plata. En Mar de Plata se le hundió el, creo que se le hizo, se le vino el mar al estadio. El tiburón se le vino. El gol, el primer gol lo hizo Blanco a los 22 minutos y el segundo gol para sentenciar el partido. Pará, estamos metiendo el festejo de Blanco. Este Blanco es el jugador que viene de guarda afuera, ¿no? Que jugó en equipos importantes y viene de guarda afuera. Si no me equivoco, jugó en Bahía Blanca. Sí, pero también jugó por afuera en algunos lugares. En Lanús también y en algunos, creo que en Grecia jugó afuera, me parece. Acá el hincha Lanús nos informó que jugó también en Lanús. Ahí estamos viendo el segundo gol del... Segundo gol que lo hizo Lagos a los 81 minutos del primer tiempo. Este Lagos también es Ex Lanús. No es Lanús. Los dos goles Ex Lanús hicieron los dos goles, mirá vos. Así que debe estar contento acá nuestro colega. Se está sonriendo al costado de nuestro aquí. Esto lo llevó a la victoria a Colón de Santa Fe. Al Sabalero. Y Aldo sí tiene que empezar a ganar porque... Bueno, muere la primera fecha y no terminó tan complicado el campeonato pasado. Terminó bastante bien ubicado. Y ahora pasamos al último partido. No, el último partido previsto porque queda el partido de la fecha y queda, si llegamos, el mejor partido de la primera división B metropolitana. Exactamente. Vamos entonces con... Temperley y Patronato. Patronato. Aquí... En el Eduardo Berlanger. El estadio... Que se va más lejos, mañana con el básquet tendremos que ir ahí a transmitir a Talleres. Exactamente, mañana en un clásico del sur en básquet, Talleres Temperley por la primera división. Que lo hizo... El gol de Temperley lo hizo a Reggie a los 4 minutos del primer tiempo. Un histórico del Celeste. La verdad es que yo veía las cosas que decían en la manga que tienen, las arengas creo que le dicen. Sí, las arengas, sí, sí. Y los dos dijeron casi lo mismo, pero al Patronato eso no les sirvió. Al Patronato no les sirvió. Me parece que necesitó mucho para llevarse una victoria. Bueno, y ahora sí pasamos al partido de la fecha. Al partido de la fecha que es River y Banfield. Ahí estamos viendo en el Estadio Monumental. El primer gol de River. Ahí vemos el gol de River que le hizo Sebastián Driuzzi a los 3 minutos del primer tiempo. Y de a poco River va recuperando el nivel que tuvo, nivel y físico. Más que nada que tuvo en los comienzos de Gallardo como técnico que después a raíz del eje que tuvo Japón en medio de campeonato y todo eso había recaído un poquito. Y bueno, por lo menos en este partido se notó que ese buen juego con buenos jugadores también. Y con jugadores que el año pasado no habían resultado tanto en la última parte. Que ahora, bueno, han recuperado un poco el nivel y han jugado muy bien ayer. Como Martínez, bueno, el año hizo muchos goles. Y hay algunos otros jugadores que han recuperado a poco su nivel. Estamos viendo el gol del juvenil. Los goles de River los hizo Driuzzi, como dije recién hace un rato. Lucas Alario a los 4 minutos del segundo tiempo. Andrés. Ahí estaba viendo el Alario justamente, vamos a ver ahora. Andrés Valessandro. Vamos por orden, Cristian. Ahí está el gol, la jugada y la terminación del gol de Alario. Ahí vemos el gol de Santiago Silva. Unés, Lanús. Sobre el final del primer tiempo. Y de Boca a los 39 minutos del primer tiempo. Faltando 5 minutos. Silva, a Rirla hace siempre goles. Pero igualmente con la camiseta que más les hizo, con el de Banfield justamente, ¿no? Más goles hizo. Pero en todos los equipos que jugó le ha hecho goles. El pelado. Así que le tienen miedo ya. No, qué miedo. Después los goles. Estamos viendo la repetición nuevamente. El gol de Silva, el empate. Muchas repeticiones tiene. Sí. Nuevamente el centro y el cabezazo de Silva. Yo mirando el partido. Igual mirando el partido. Ahí también puede haber sido medio un error de los defensores de River. Porque River tiene defensores altos. Especialmente el ecuatoriano que compraron. Y Silva les ganó. No, es como que no saltaron. Me pareció durante el partido. Ahora sí, estamos viendo el segundo gol de River. Segundo gol de River a los 4 minutos del segundo tiempo. Lucas Salario. Ahí estaremos viendo las imágenes del gol. Después del problemita del Kun Agüero. ¿Estás hablando del 9 titular de la selección argentina? Exactamente. Lucas Salario. Recordemos que el patrón lo convocó a él y a Lazo Prato. Mauro Dybala seleccionó el otro día en el partido de la Juventus. Sí, en el partido de Juventus. El fin de semana, justamente. Pablo Dybala. Dije, Mauro es Pablo. Pablo Dybala. Pablo Dybala. Pablo, Pablo. Ahí estamos viendo el segundo gol de River. Hecho por Alario. Camiseta naranja. Naranja con negro. Sí, negro son los que le sobran a River igual, pero... Bueno. No, no, los colores. Siempre ha tenido muchas camisetas en vivos negros. Bueno, ustedes han tenido rosa, así que no hablemos mejor. Hay que ser muy guapo para andar por la boca con una camiseta rosa, hermano. Cualquiera anda por Belgrano con una camiseta rosa, pero por la boca. Hay que ser guapo. Igual. Hay algunas obras de teatro que algunos guapos... Mi mujer... La vida me engañó y mi mujer también. Varela. Trolazo. Ahí estamos viendo el tercero. El tercer gol de River. Tercero de una jugada. El tercer gol de River lo hizo Andrés D'Alessandro. Que ven que napolmó, eh. Después del rebote en el palo. Hacia abajo. Que ya... Estaba... Partido de liquidado directamente. Sí, sí, ya estaba terminado, pero bueno. Pero... Y después tuvo un pequeño cruce con el técnico cuando lo sacó. No podía ser aún más el Piti Martínez. El Piti Martínez hizo a los 28 minutos del segundo tiempo. Exactamente. Después cuando el técnico lo sacó, tuvo un pequeño entredicho con el técnico. Enojado porque lo había sacado. Pero bueno, estaba cansado y aparte, bueno, Gallardo explicó que lo sacó para que la gente lo vacione, ¿no? Sí. Ya que no se sabe a fin de año qué pasa. Si sigue o se vuelve a Brasil. El problema es que si vos te peleás con el técnico, después tenés inconvenientes a la larga. Sí, no, pero yo creo que esto ya pasó y lo van a arreglar entre ellos dos. Ojalá que sea así. Estamos viendo nuevamente las repeticiones de este gol. Del cabezón. Aquí estamos viendo el cuarto. Bueno. Yo mirando el partido. ¿Y Lario Navarro? Sí. Yo mirando el partido el domingo, después cuando en el partido de Boca dieron las imágenes del partido de Río, le comentaba a mi papá. No entiendo, durante todo el partido igual, es el estilo que tiene Falsiones, pero los jugadores de Banfield, defensores más que nada, que vayan a salir jugando de abajo. ¿Usted tiene altura para comentar con su papá que ha sido jugador profesional del club atlético San Telmo? Usted no tiene vergüenza. Usted ha jugado con plastilina en su vida. Su padre ha sido jugador profesional de fútbol. Ese hombre sí sabe de fútbol. A lo que iba yo, no entiendo, durante todo el partido de fútbol, los defensores de Banfield, queriendo salir jugando de abajo, jugando de abajo, pero se puede jugar de arriba presionándolos. Por eso él no puede hablar de fútbol porque habla de carrera, porque no puede discutir con el padre. Exactamente. Pero lo peor de todo es que tiene doble carga familiar, porque el padre además es un excelente mecánico. O sea, el padre ha jugado fútbol profesionalmente y es un excelente mecánico. Este toca de oído, es de leer revista deportiva, cuando va al baño. Y así aprendió. Bueno, bueno. Ahí volvemos. Y creo que va a haber tiempo para la gente de acá de Escalada que vean... Gentileza de Talleres 2.0 TV. El que hoy lo ven como comentarista fue cámara de este partido, Fernando el Titi Giraudo. Relatos de Martín Bongiorno, comentarios de Franco Bongiorno, Nico Petzola, en la colaboración Luis Mascaretti y Daniel Romagnán, la dirección general de Mauro Garone. Y esto fue... Decirlo vos. Talleres de Escalada con... Con estudiantes de Buenos Aires, el día domingo por la noche. Ya... Sí, con luz artificial, como se verán. Fue es inentendible que hasta el año pasado, Talleres jugaba solamente con socios. Miercoles, viernes por la noche, Fer. Viernes por la noche. Con socios y pasaron tres meses solamente y le permiten jugar. No solamente con socios, sino con cualquier gente normal. Y de noche, pero bueno. En entendible, cosas en entendible de la seguridad y de la gafa. Pero bueno. El primer penal, Prieto, Fer. Prieto, justamente. Estamos... Se ven la gente de la platea festejando. El penal. Ahí está... Prieto. En la primera ejecución. Muy bien, pateado abajo. Lugar inalcanzable para los arqueros ahí abajo siempre. Si bien lo patean bien, siempre... Casi siempre es gol. Ahí vamos a ver el... En el segundo tiempo, en el arranque, se quedó un poco Talleres. Y en pocos minutos, estudiantes de Buenos Aires le dio vuelta al partido. Ahí estamos viendo el empate circunstancial. Apenas arrancó el segundo tiempo, como digo, en el secón se han quedado medio dormidos los defensores. Y acá estamos viendo el nuevo penal para Talleres. No. No juega un gol. Estamos viendo... Los dos goles de estudiantes, Gastón Butaccio. Aunque acá le dan el primero a Matías Contreras. Sí, sí, pero en realidad no fue Contreras. Y aquí estamos viendo... Una jugada con el estilo de... Un goleador histórico de la categoría empieza a marcar con la camiseta de Talleres, eh. Trapito Vega. Así es. Viene Platense. Exactamente. Entre otros equipos. En primera estuvo Naldo Civi y muchos equipos. Se queja de este penal. Para mí fue más penal este que el primero. Sí. Sí, sí. El otro no quedó... Primero no lo entendí, yo veía la pelota que la rechazaba con la cabeza. Después iba a preguntar bien a Mauro qué es lo que vieron. Sí. Ahí está, el penal este fue claro. Sí, el penal fue claro. Sí, sí. Qué hermosa tribuna que está haciendo Talleres, Fernando, detrás del arco del Gaboto, eh. Sí, sí. Va avanzando. Yo creo que antes del final del campeonato va a estar terminado eso. Se termina así, se termina antes de diciembre esa tribuna. Por eso. Y sí, bueno, de a poco va creciendo Talleres y creo que si no me acuerdo mal cuando vino la otra vez uno de la comisión de tribuna comentó que la idea es después... Seguir con las plateas. Continuar con las plateas y a lo último con lo que falta que se vea enfrente. Bueno, y ahí vamos volviendo. Le voy a pasar el micrófono a Agustina para que después se despida y lo dejo a Cristian y a vos comentando la segunda fecha del campeonato de independencia organizado o desorganizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Que se jugará dentro de dos semanas porque esta semana hay fecha FIFA. Sí, sí. Tanto el jueves como el día martes juega la selección argentina. Juega Argentina el día jueves a las 22 horas. No, 20, 20, 20, 20, 30 va a ser el jueves. Con Uruguay. Con Uruguay. En Mendoza. Justamente eso quería preguntar. Ahora sí, pasados los partidos de la próxima fecha. La próxima fecha juega Unión de Santa Fe con Aldo Sidi, Olimpo y Lanús, Boca, Belgrano, Independiente, Godoy Cruz de Mendoza, Huracán, Quilmes, Iber Sorbo y Tigre, Estudiantes, Sarmiento, Arsenal, Atlético Tucumán, Atlético Rafaela, Gimnasia, Vélez y Rosario Central, Defensa y Justicia, San Lorenzo, San Martín de San Juan y Racing, Talleres de Córdoba, River Play y Banfield Colón. Bueno, ahora sí, Agustina. Bueno, le agradecemos en especial a los televidentes que nos escuchan y nos ven como a todos los programas en el programa de ruido de pelotas y motores con la conducción de mis compañeros de Gomito, Titi y quien les habla, Agustino, la locución. Bueno, nos reencontramos la próxima semana, el martes de 16 a 17 horas en el programa de ruido de pelotas y motores. Hasta el próximo martes y en un ratito en la radio nuevamente nos escucharán los que nos siguen los martes. En AM 1160. 20, ¿no? Es AM 1160. Bueno, será hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. ¡Gendio, Gendio, Gendio, Gendio! ¡Gendio, Gendio! ¡Gendio! ¡Gendio! ¡Gendio, Gendio, Gendio! ¡Gendio, Gendio! ¡Gendio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De Juan Carlos Bigliota. Miranos por Canal 30 TDA TV Clip. O por la web www.tvclip.com.ar Dale like a nuestro Facebook en Apariencias TV Clip. Apariencias, te lo vas a perder. 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 Todos los miércoles a las 21 a 30 abrimos la boutique del tango para que sepa los últimos acontecimientos, las milongas, la noche porteña, los sorteos que tenemos y todos los amigos que entrevistamos para que estés al tanto del mundo del tango y que el mundo siga bailando nuestras milongas. Te esperamos a las 21 a 30 todos los miércoles en vivo por TV Clip Digital y por Canal 30 TDA. El transporte es un servicio esencial, por eso creamos la Tarifa Social Federal, una tarifa para millones de personas de todo el país en los servicios públicos de transporte, electricidad, agua y gas. Para más información sobre la Tarifa Social Federal de Transporte, llama al 0800-777-7823 o ingresá a casarosada.gov.ar barra tarifa social. Tarifa Social Federal. Cuidemos a los que más lo necesitan. Presidencia de la Nación. Campeonato Amistad de Fútbol Infantil es CAFI TV. Todos los domingos de 20 a 21 por la pantalla de TV Clip Digital con la conducción de Gustavo Payares y Gonzalo Guti. No te lo pierdas, cada domingo en Fútbol Infantil en la pantalla de TV Clip. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Después. AM 1160 Radio Independencia La mejor programación, música, deportes, información. AM 1160 Para el mundo Radio Independencia Esto es Cinco Siglos de Qué. Acá nos estamos topando, como hacemos todos los viernes. Y bueno, si a usted le agrada, continuaremos escuchándonos, le continuaremos reflexionando. Para seguir escuchando la voz de nuestros abuelitos. No lo va a escuchar Alcuca. Yo soy un transmisor de las voces de Tupajamaro, Tupajatari, Bartolina Siza, de Chelemil, de Viltipoco. De esos abuelos, antiguos abuelos que murieron despuartizados. Soy la continuidad de esa voz. Nada más. No soy un gran reflexionador, un gran pensador. No soy Sócrates ni Platón. Simplemente soy Pucaguayra, la voz de los abuelitos. Acá, hecha. Historia de la vida. Hermanos, de esto se trata. De que la voz de los pueblos originarios están aquí todos los viernes de 20 a 22 horas. En este video digital, diciéndonos a través de cinco siglos de qué. Para que usted reflexione en voz alta y en voz baja también. El Pucaguayra que está hablando.